Música Con el sudor en la frente sereno y pariente El puñado fuerte, pico, barreno y la bala Va transformando al pueblo para su progreso Su rostro con mucho seño deje es prematural Demuestra un al sufrimiento, trabajo forzado Ay mi padre proletario, hasta ya me encanto Música Con cariño Valentín y Armando Ingratos fueron los días de tu sufrimiento Pero ahora padre querido, te toca descansar Yo sin mi hija que te adora, haré tus labores Montaña ya vi ser peleosa Mi cuya huacho, traga ya huacho, por mi mala suerte Mi cuya huacho, por mi mala vida Montaña ya vi ser peleosa Mi cuya huacho, traga ya huacho, por mi mala vida Mi cuya huacho, por mi mala suerte Música 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 Música